va a pasar justamente al Senado de la República. Dentro del Legislativo está mi compañero David Galván con todos los detalles. David, buena tarde, ¿cómo va todo? ¿Qué tal, Michelle? Buenas tardes, un gusto saludarte y pues estamos a la espera de que en cualquier minuto inicie la sesión de Comisiones Unidas que se ha convocado para este domingo las comisiones de puntos constitucionales que encabeza Ernestina Godoy, así como la Comisión de Estudios Legislativos que preside la senadora Citlaly Hernández. Y bueno, es que el día de hoy se tratará la discusión de la reforma al Poder Judicial a partir de la minuta que envió la Cámara de Diputados que pues precisamente fue aprobada después de una larga jornada y en una sede alterna. Y bueno, pues lo que se espera para el día de hoy según el acuerdo que se estableció por parte de las mesas directivas de las comisiones es que habrá pues primero una ronda de para exponer el dictamen, el dictamen que va a presentarse por parte de las comisiones del cual se hizo de conocimiento desde hace veinticuatro horas con anterioridad a los legisladores. Posteriormente se darán diez minutos por partido político para que hagan un posicionamiento respecto a esta reforma y habrá tres rondas según lo que se establece en este acuerdo de participaciones a favor y en contra del dictamen por parte de los distintos grupos parlamentarios. Será uno a favor, uno en contra, aproximadamente seis participaciones y en tres rondas. Después se preguntará si ha sido suficientemente discutido y en caso de que así se considere por la mayoría de los legisladores, bueno, pues se procedería a la votación en lo general del documento y de los artículos no reservados. Hay que considerar que después seguirá la votación particular del documento. El PAN ha anticipado que van a presentar alrededor de cuarenta reservas. Así lo dio a conocer la coordinadora de los senadores del PAN, Guadalupe Murguía. Y bueno, pues estaremos atentos a cuánto se puede llevar a esta discusión. Se anticipa larga, decían pues por alrededor de las nueve, diez de la noche puede extenderse esta discusión por lo menos. Y pues habrá que ver cómo se lleva este debate para que una vez que se cuente con el dictamen, si es que es al día de hoy, pues se procedería a enviarlo a la mesa directiva para que se pueda tener una primera lectura del dictamen para el día martes, pensando en que el día miércoles iniciaría la discusión formal en el pleno de la Cámara de Senadores de esta reforma al Poder Judicial, mientras en el exterior del Senado de la República continúan las protestas por parte de los trabajadores del Poder Judicial, de la Suprema Corte, y también hay un sector de jóvenes a favor de la reforma que también están realizando una expresión, sobre todo asentados en el lado de la calle de Madrid hacia la zona de insurgentes. Es la información que tenemos, Michelle, a la espera de que pues en cualquier momento pueda dar comienzo las comisiones unidas. Bien, como bien lo mencionas, y hay que ponerlo claro en la mesa, David, se trata de el análisis y debate y la discusión en la comisión para que máximo el próximo miércoles, como bien lo mencionaba, sea finalmente votado en las curules del Senado de la República, y bueno, es por eso que todavía no se sienten pues estas expresiones de los senadores porque hoy sabremos en la noche entonces en qué termina. Gracias, David, por este reporte, estamos conectados contigo. Seguimos al pendiente, muy buena tarde, Michelle. Muy buena tarde, y justamente hablando de las manifestaciones al exterior de legislativo.